Hola, buenas tardes, soy José María Alfín y os quería hacer un breve análisis del último reporte que se ha publicado del índice de competitividad fiscal a nivel mundial. Aquí lo veis, se puede bajar en PDF, está en la web de Tax Foundation, que es una fundación para hacer estadísticas y estudios fiscales y hacer unos estudios exhaustivos que son una maravilla. Pues aquí vemos el índice de competitividad mundial y tiene en cuenta el impuesto de sociedades, el impuesto sobre las personas físicas, impuesto sobre el consumo, sobre propiedades inmobiliarias y reglas internacionales, es decir, aplicarlos a individuos o sociedades no residentes. Y vemos que el número uno es Estonia, que es un país para mí ejemplar porque siempre está a la cabeza de todo a nivel tecnológico, que se ha sabido reinventar, que formó parte, como bien sabéis, de la antigua Unión Soviética y que funciona de maravilla. Y bueno, pues viendo qué pasa con España. Y España está el 34, el último en puntuación es Francia, que es 38 a nivel presión fiscal. España está en 34, pero está muy mal situado en impuestos de sociedades y está mal situado en casi todo. Pero el artículo que yo leí, además, viene a decir que España va camino de colocarse el último de todos, el menos competitivo. España se dirige, ¿vale? No sé si lo podéis leer, pero bueno, España se dirige a la cola de la competitividad fiscal internacional, ¿de acuerdo? Y esto se produce, pues, por las últimas medidas que están previstas, ¿vale? Hace también un análisis de las comunidades autónomas, de la presión fiscal por la comunidad autónoma, etcétera. Pero se considera que tanto la reforma fiscal que está prevista a nivel impositivo directa como directa va a perjudicar mucho la competitividad de España, la inversión de sociedades o empresas multinacionales allí. Y va a provocar también que muchos individuos que se pueden permitir el lujo de irse se vayan a sitios que les traten más amigablemente desde el punto de vista fiscal. Y, bueno, simplemente os quería enseñar esto porque creo que podría ser de gran interés. Para cualquier duda o palabra que decidáis, me podéis llamar o a través de la web me podéis concentrar una consulta. Gracias y hasta atrás.